Música Me llamo María Sachi Suzukida Soy de Barsequillo, San Lorenzo, la ciudad de San Lorenzo Estoy casada, tengo cuatro hijos Tengo dos nietitas, con las que estoy todo el día prácticamente con ellas El cartón compró mi hijo justo en la semana del Día de la Madre Le pidió a una vendedora que está en la calle, en la zona, pasando el mercado de San Lorenzo Bueno, yo estaba haciendo mis cosas porque activo en nuestra capilla de la comunidad Y estaba haciendo algunas cositas ahí y él está verificando con el celular Y qué tal, cien, me dijo, cien, cien mil, le dije Ah, por lo menos para tu pasaje de la semana recuperaste Y me dijo, no mamá, cien millones, me dijo Una sensación que no todas las veces podemos sentir Inclusive, soy hipertensa y a mí, por ejemplo, un poquito me alteró la emoción Y me tocó otra vez y me quedé Y yo que una bendición tan grande que el Señor te regala Cancelar unas deuditas y ayudar también a los que necesitan Mi marido así, todos los domingos, dos luego O sea, sí o sí, cómpralo a los cartones Les he listo a todas las personas para que jueguen, verdad Y se animen a participar porque la suerte de cada uno No sabemos cuándo es así 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 No sabemos cuándo es así